Un saludo a todos, espero de verdad que estéis todos bien. Hoy vengo a hablaros de esta joya escrita por Eduardo Bazo, con mucho gusto. Un menú cuajado de historias botánicas y editado por Cálamo. A ver, veréis qué os voy a decir. Es decir, cuando le eché un vistazo al libro por primera vez, me quedé dubitativo. Os explico, a mí la botánica en sí nunca me ha llamado mucho la atención. Es decir, yo tengo algunos conocimientos generales sobre el tema, pero como digo, no sabía si me iba a interesar un libro sobre esta temática. Y tengo que deciros que me ha encantado. Me ha encantado porque Eduardo lo que hace a lo largo de estas más de 500 páginas es utilizar la botánica como hilo conductor para contarnos multitud de historias acerca de la ciencia, el conocimiento, la sociedad. Es decir, vas a disfrutar de un recorrido amplísimo por multitud de temas diferentes, pero eso sí, que tienen como hilo conductor las plantas, sus aplicaciones, su uso gastronómico, obviamente, y otra multitud de detalles y curiosidades más. Ya lo digo, son más de 500 páginas. Me ha encantado el libro. Está súper bien escrito. Para el que le pueda asustar la extensión, de verdad, no os asustéis. Lo podéis leer, como él mismo dice, de forma salteada. Si no te interesa una historia, pasas a la siguiente, después vuelves a ella. Es decir, es un libro perfecto para releer y volver a determinados capítulos porque, de verdad, insisto, se lee maravillosamente bien, está muy bien escrito y no te va a aburrir, ¿de acuerdo? No te va a aburrir en ningún caso. Vas a encontrar siempre hechos curiosos, detalles novedosos, cosas que no te imaginabas, cosas que no sabías y, además, que te van a incitar a profundizar en algunos temas. O sea que, de verdad, es súper recomendable. Otra cosa que destacaría, y es una cosa que a mí me gusta muchísimo, es que Eduardo demuestra un conocimiento de numerosísimos temas, literatura, historia, etcétera, etcétera. Cada capítulo comienza con una cita de un libro en general que sirve como introducción al tema que va a tratar. Es decir, hacer esto con numerosas historias es muy complicado. Tienes que tener un conocimiento cultural bastante importante, lo que demuestra, como decía, que Eduardo es una persona curiosa, que al final, muchas veces, es lo que hace que, cuando cuentan determinadas historias, te enganchen enseguida. Así que, de verdad, un libro fantástico. Te lo recomiendo encarecidamente, así que ve corriendo a adquirirlo en tu librería del barrio o en cualquier otro lugar donde lo puedas tener disponible y disfrútalo. Ya me contarás. Un saludo.